¿Recuerdan esta tonada? ¿O esta? Así es, ha llegado el momento de dedicarle un vídeo completo a este icónico boxeador. Estas son 13 curiosidades de Rocky. 1. Estalón escribió el guión de Rocky tras asistir a la pelea de Chuck Webner contra Guamad Ali. Webner era un desconocido que mandó a la lona a Ali. Sin embargo, y al cabo de los quince asaltos, perdió la contienda. Silvestre rescató esa idea del héroe de un minuto, queriendo encarnar a los que estuvieron a punto de pasar a la historia y no lo hicieron. 2. El actor Tony Burton, el que hace del entrenador de Apolo Cree, y Burf Young que hace de su cuñado, son los únicos actores secundarios que aparecen en todas las películas de la saga. 3. John Abilson leyó con reticencias el guión de Rocky, pero aceptó dirigirla solo porque le gustó la idea de que Rocky no ganara la pelea. 4. La apariencia tosca y grosera de Mike, el entrenador, no estaba en el guión, sino que fue creada casi por completo por su intérprete, el actor burgués Meredith. 5. A Silvestre Stallone le ofrecieron 300 mil dólares por entregar los derechos del guión a la MGM. Stallone no aceptó y prefirió correr el riesgo y actuar de Rocky, sin recibir nada de dinero por ello. 6. Karl Weater quien interpreta a Apolo Cree, se inspiró en Muhammad Ali para darle vida a su personaje. Arrogante, cuidadoso con su apariencia y provocador en el ring. 7. Originalmente se había invitado más boxeadores de renombre, como Muhammad Ali y Ken Norton. Solo Smoke y Joe Frazier se presentó. 8. La escena de la pista de hielo estaba pensado para grabarse de día y con el local abierto, lleno de patinadores, sin embargo por asunto de presupuesto, de facilidades técnicas y de manejo de cámaras, se optó por hacerlo de noche y sin gente. 9. En los guiones de Rocky las mujeres traen mala suerte. En Rocky, Adrián, la novia de Rocky, estaba presente en el recinto cuando Rocky pierde. En Rocky 2, fue la mujer de Apolo quien estaba presente, y este pierde. Una forma muy machista de parte de Silvestre. 10. En una versión del guión, Rocky tenía un recuerdo donde conocía a Mike. Aquí se conoce el verdadero nombre de Rocky el cual es, Robert Rocky Balboa. 11. Stallone escribió el guión de la película y aceptó ceder la dirección a John G. a Bilbsen a cambio del papel protagonista. 12. En el extremo silvestre Stallone estaba muy nervioso porque no sabía si a la gente le iba a gustar la película, al terminar la misma la gente salió del pabellón sin decir nada, entonces Stallone sintió ganas de llorar porque eso era la constatación clara de que a nadie le había gustado, pero lo que no se esperaba es que al salir se encontraba toda la gente esperándolo y dándole un espectacular aplauso por la película que les había fascinado. 13. La película solo se rodó en 28 días, el combate final entre Rocky y Apollo Creed fue planeado golpe a golpe. Eso es todo por el vídeo de hoy, espero y los haya entretenido, tanto como yo haciéndolo, si les gustó este vídeo, no duden en dar me gusta, y suscribirse para ver los nuevos vídeos, comenten, les gustan las películas de Rocky, a mi parecer, es una muy buena historia, y realmente me gustan mucho las películas, espero sus opiniones, sin nada más que decir, muchas gracias por ver, ya saben que nos vemos en la próxima, sayonara. ¡Suscríbete al canal!